Hola, hola, soy Raúl Giraldo, periodista del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y les doy la bienvenida a la Cervicápsula, una estrategia para que ustedes conozcan un poco más sobre lo que nosotros hacemos día a día en la entidad. En esta emisión hablaremos de la rendición de cuentas del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, donde ustedes podrán conocer los resultados de nuestra gestión entre enero y septiembre de este año. Y es que las reducciones de cuentas son fundamentales para el control social y la obediencia ciudadana, por esto se convierten en espacios importantes de diálogo bilateral con nuestros públicos de interés y gracias a esa interacción con ustedes nos permite mejorar y brindar cada día un mejor servicio. Por esto, para que conozcan más de lo relevantes que son las rendiciones de cuentas en la Administración Distrital, estamos en la Secretaría Distrital de Planeación. ¿Ustedes saben en qué consiste la rendición de cuentas y cada cuánto se realiza? Claro que sí, Raúl. La rendición de cuentas es una aplicación que tenemos todas las entidades y los funcionarios para dar la información de los avances en gestión pública y de nuestras actuaciones ante la ciudadanía en general. La información está al alcance del público. Habitualmente, para hacerlo de forma más organizada, quizás en eventos anuales, donde aprendimos cuentas e informamos a toda la ciudadanía acerca de todas y cada una de las actividades que hacemos. De igual manera, encontramos la información publicada en nuestra página web y está al alcance de cualquier persona que esté interesando en consultas. ¿Cómo la Secretaría de Planeación rinde cuentas? Bueno, la Secretaría Distrital de Planeación, uno, la rendición de cuentas, no es un evento. No es una audiencia pública, no son unos diálogos ciudadanos, es una acción de manera permanente. A través de nuestro portal sdp.com.com, en nuestra sección Enlaces de Interés, podemos encontrar un botón de SDP Cuentas Claras. Allí, permanentemente, estamos publicando todos los avances de nuestra gestión para que la ciudadanía consulte de una manera fácil toda esta información. ¿Qué recomendaciones puedes hacer para el momento de realizar una revisión de cuentas? ¿Qué es lo que debemos de tener siempre presente? Yo creo que lo más importante es que no sea un escenario tipo audiencia, donde no se escuchan todo el tiempo, sino que sea un diálogo constante. Que los temas que llevemos a estos espacios de conversación sean solicitados por la misma ciudad. Tener un lenguaje asequible al ciudadano común y corriente para que éste pueda realmente sentirse retroalimentado, informado y a su vez poder interactuar con la Administración de manera directa. Y bueno, después de escuchar al equipo de la Secretaría de Planeación, les quiero indicar que desde el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital tenemos todo listo para realizar nuestra audiencia pública, donde esperamos vernos ese día conectadas y conectados. Por esto, para ampliar este importante tema, nos acompaña la directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, Nidia Rocío Vargas. Hola Raúl, bienvenidas todas las personas que en este momento se conectan con la Servicáxula. Directora, hablemos de la rendición de cuentas que este mes realizará el Departamento. Así es Raúl, nuestra rendición de cuentas será virtual y será el próximo 30 de noviembre a través de nuestro canal de Facebook del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. No lo olviden. ¿De qué hablaremos durante la rendición de cuentas? Durante nuestra rendición de cuentas abordaremos tres grandes bloques de temas estratégicos de nuestra entidad. Uno es transparencia y gobierno abierto, otro es generación de oportunidades y el otro es fortalecimiento de las capacidades institucionales. En el tema de transparencia y gobierno abierto vamos a hablar de acceso a la información pública y por ello nos referiremos al CIDAP, al Sistema de Analítica de Datos, hablaremos de CERCOM, que es nuestro sistema de evaluación de competencias de gerentes públicos, de plan anticorrupción y de participación ciudadana, entre otros. En lo que tiene que ver con generación de oportunidades, hablaremos lo relacionado con procesos de vinculación con la administración pública. Por ejemplo, los procesos meritocráticos que se han realizado en el distrito, el plan de talento no palanca, los procesos de selección de talentos y todas las acciones afirmativas que hemos hecho en el distrito para vincular a mujeres, a jóvenes y a personas con discapacidad. Y en el tercer gran bloque tendremos fortalecimiento de las capacidades institucionales, que es la creación de empleo que se ha hecho en esta administración, que dicho sea de paso, son más de 3.000, los voy chiviando, el diseño de herramientas de gestión de talento humano que hemos venido, entregándole a todas las entidades y a las áreas de talento humano para mejorar la gestión de las personas, todos los procesos de modernización institucional que se han realizado durante esta administración. Hablaremos de la metodología de impacto, la cual busca evaluar cómo nos influye o nos afecta o nos mejora los procesos de capacitación en los procesos de bienestar. También vamos a hablar de gestión de competencias, vamos a hablar de la gestión del desarrollo, vamos a hablar de el bienestar, de la calidad de vida, vamos a hablar de movilidad laboral, vamos a hablar de trabajo digno, vamos a hablar del régimen salarial del distrito, vamos a hablar de salario emocional y vamos a hablar de evaluación de desempeño. Todo esto en este gran bloque de fortalecimiento de las capacidades institucionales. No se lo pierdan, por favor. Muy interesante, directora, y lo mejor es que todas las personas se podrán conectar de manera virtual. Por supuesto, Raúl. Las personas no tienen que desplazarse para estar en nuestra rendición de cuentas. Vamos a estar a un clic de cada uno de ustedes. Además, pues deben estar muy pendientes de todas nuestras redes sociales porque aquí encontrarán nuestro informe de gestión para que por favor lo consulten, lo conozcan, miren cuál fue nuestra gestión y puedan tener una participación súper activa y súper incidente en nuestra rendición de cuentas que se realizará el próximo 30 de noviembre a las 9 de la mañana. Los esperamos. No se la pierdan, por favor. Muchas gracias, directora, por esta valiosa intervención. Y recuerden, tenemos una cita este 30 de noviembre ya que por y para ustedes creamos las revisiones de cuentas, las cuales realizamos de manera permanente en el departamento. Con esta Servicápsula me despido. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Chau, chau! ¡Adiós!